Voy a dar a mis príncipes, mis hijos, a una tierra de llana para que ellos ahí se convierten en reyes. Porque ya mi hija no puede ser reyes, son príncipes, pero cuando vengan a la tierra y los envíen tierra, ellos se volverán reyes y sacerdotes en esta tierra. ¿Ahora entiendes por qué estás aquí? ¿Y para qué quieres irte para allá? La tradición nos sometió tantas cosas malas.